Muchas gracias, diputado Ortiz. A continuación le ofrecemos la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Presidente, gracias. Presidente, este es un buen proyecto, un muy buen proyecto. Pues es el antecedente a otro proyecto también muy relevante y que ha sido objeto de amplísima respaldo, que es el proyecto llamado SANA, que será a cargo de una aspiración muy sentida, por cierto. Que es dar cobertura y auxilio a personas muy vulnerables ante situaciones catastróficas, para que estas situaciones no sean catastróficas. Quiero felicitar al gobierno, además, por vincular esta iniciativa de prorrogar el aporte del empleador a las mutualidades por situaciones también especiales, más allá del aporte que significa situaciones de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Este es un fondo que se crea al efecto con estos aportes y de ese punto de vista creo que vincular la discusión del proyecto que prorroga esta cotización por un plazo determinado con un proyecto que se compromete es una medida inteligente. Sin embargo, reconociendo que es un buen proyecto, quiero expresar una opinión contraria respecto al artículo tercero transitorio. Del proyecto que, en dos palabras, para entendernos bien, significa que si no se aprueba el proyecto prometido en el plazo acordado, establecido en la ley, estos recursos se devuelven a los empleadores, con, por supuesto, la rentabilidad y las utilidades que estos recursos administrados en este fondo hayan podido crear. Es decir, a mí no me parece razonable que tratándose de un proyecto que lo que apunta es la descobertura de seguridad social, doctrinariamente recursos destinados a la seguridad social ante un problema de plazo se devuelvan a quien hace el aporte, al empleador. Me violento un tanto que traspasemos tan nítidamente la doctrina de la seguridad social en este plan. También, los aportes patronales ya realizados para la seguridad social deben destinarse a seguridad social. Y si por ventura no es este fondo, podrá ser a otro. Vaya que nos hacen falta recursos para los sistemas de seguridad social. Hay tantas demandas al efecto. Este fondo, en consecuencia, sujeto a este plazo, no puede ser un fondo que solo esté pensado para obtener rentabilidades que posteriormente y eventualmente se habrían devueltos al empleador que lo aportó. Por eso, quiero sugerir, presidente, votar en contra del artículo tercero transitorio y que en la discusión de la ley sana, que es lo que se compromete en este proyecto de ley, veamos exactamente cómo hacemos y destinamos este fondo que ya estaría construido en este proyecto de ley. Es decir, el tercero transitorio, al eliminarlo, lo único que dice es que si transcurrió los seis meses, no se aprueba la otra ley, esas platas van a ser devueltas al empleador. Pero el fondo se va a constituir de igual manera. En consecuencia, no corremos riesgo desde ese punto de vista. Y quiero, para esto, dar un argumento de sentido común. Y perdone que sea una hipótesis que yo no deseo. ¿Qué pasa si a los seis meses no se aprueba la ley? Porque si se aprueba después de los seis meses, porque la ley se va a aprobar, porque todos estamos conscientes de que es una buena ley, me refiero a la ley sana, ¿cómo la vamos a financiar? El gobierno va a tener que obligarse a financiarla con fondos generales de la nación. O sea, va a tener que sacar plata de otra parte para financiar este proyecto de ley, de ley sana, que todos estamos conscientes de que vamos a votar favorablemente. Entonces digo yo, ¿para qué corremos ese riesgo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene nosotros mismos inventarnos una situación que, yo espero, insisto, no se produzca, pero que de llegar a producirse, nos genera este problema? Si nosotros esto, desechamos esta alternativa y en la ley sana discutimos, en consecuencia que haríamos con este fondo que se va a constituir, que va a ir decreciendo, todo lo que ya se ha explicado, creo que sería ese el momento más adecuado. O sea, no altera el sentido del proyecto, pero lo que hace es evitar un riesgo que, con franqueza entiendo una hipótesis que esperamos todos sea improbable, pero que puede suceder, pues. Y ¿sabe cuál es el problema? Que si se llegase a suceder, la discusión va a ser, ¿cómo financiamos la ley sana? Y el gobierno va a tener que exponernos entonces un mecanismo de financiamiento, que por cierto, no va a ser el aporte de los empleadores a las mutuales, porque ese fondo ya va a desaparecer, ya no va a existir, ya la devolución se va a ver producido. Por esa razón... Gracias, diputado Andrade. Le ofrezco la palabra al diputado...